Empanada Joder, si le tienen la negra Ay, hay que tener su... pero no recargas que te quedan balas aún Se pone a recargar con 18 balas en el cargador Un misión fracasada Y uno de vida Un abrumante Hijo de... pero que... será cabrón? Eh... tengo miedo Javier Esto no... va... Es que había que haber ido a las oficinas, eh Vamos, en la próxima le quito el personaje más claro que el agua Abrirán abajo, con lo cual... Me voy a poner ahí para nada Me queda poco para el nivel 200, eh Busquen la posición del contenedor del arco biológico 189 No soy 110, creo Ay, que no están abajo, tú Bien hecho, con tenedor de riesgo biológico localizado Esta gente es original, eh Esta gente es original, eh No me gusta Bueno, original, tampoco es muy original en la bonería, pero... Ya empezó, sí Un moti de escuadra Mira, que están aquí los graciosos Nada, es Valkyrie Es entendible Creo que hay que ver donde he metido la cámara A ver, dejadme aquí, chavales Por favor Buh, no se han visto todos, van a venir, eh Que vengan ¿Se puede pasar, o no? ¡Dios! ¡Adiós! Jajaja Hay otro, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado Mira que me salgo ¿Pero cómo nos lo ha matado? Esta aquí, eh Mirada Me ha cagao Un sleds Por detrás, yo flipo con el sleds, tío Nah, esto está perdido Osea, está hemmed Disastre, acabe Me lancé una cegadora Me cegué Me moví Me quedé todo al descubierto Mira, mira, qué penoso Vale, hay que probar cosas nuevas, ¿eh, Javi? Oficina ya Ah, mira Es que iba último encima Esto está complicado, complicado, complicado No, estamos muertos Voy a bajar a Plata 1 No, con la Plata 1 tampoco está Estoy tratando de congelar Cada uno no está Ah, no, no es de Twitch Tío, me gustaría que quitases tu bicho de aquí para poner el Twitch ¿Mi qué? Tu bicho, que lo quites No sé dónde está Tío, este aquí Tengo un dron de Twitch Ala, robo un dron de Twitch Joder mío Vale, tengo tres drones Tan rápido ya, tan rápido Me cago en Dios La tiré al suelo, no la mate Sí, la tiré al suelo Pero ahí se quedó La Gleimor La Gleimor La Gleimor No, me la he perdido Entra, 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 entra Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Pero Aguas, entero No Qué pandilla Cómo os mató Tiene que ser algún platino Pero Cómo os mató A mí ya no sé A mí ya de repente me apareció Súper rápido Yo no pude ni poner la cámara en un solo dron Y ya estaréis todos muertos No, no, no Está perdido Vamos a hacerlo bien Por favor Y lo sabemos todos Que está perdido Vamos a coger la Gridlock Bueno, si tuviera de secundaria con la Gridlock La pistolita Yo la habría matado Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico ¿Te imaginas que remontamos ahora? Se me ha comido la cámara Eh, eh, no javi A no ser que nos dejen ganar Sí Se me ha acabado de bumergar el contenedor Espera que le voy yo Y te lo Te lo encuentro Bueno, esta gente no sabe dónde está, vale 10 segundos para la inserción Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado 5 segundos Pues te lo encontré Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo Esta gente se va a confiar Está abierto, mira Toma Grande Se puede, Javi Entido Estamos haciendo aquí tú y yo el trabajo Míxel Vale Esa de puta Hay una de las muy tocas ¿A lo suelo? Pues solo queda uno Vamos Esto fue como Vamos Bueno, será porque se han confiado los otros Porque vamos O oficina otra vez Pero esta vez a ver si lo hacemos bien No No, que Javi Que no va a la oficina Que no, que no, que no Que yo bote oficina Pues que salga lo que salga Manteremos el pulso Ah, que justo lo cambiaron Que cabrón Se dieron ellos Pero a buenas horas Ya A ver, eh Vale, pero Vale Vale Vale, me han encontrado un drone el dron enemigo ha encontrado el bioconfereror hay que chequear ah bueno hay dos cámaras por ahí puestas ah 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 no me lo creo a menos de estaba muerto el tío bueno no importa madre mía con el mongol que encima se va de la partida el borde quien esta tiene 170 pin que desastre plata 1 a ver a ver que rangos un oro plata no casi esta en el platino ah 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 Imagínate escuchar esto Hay que saltar ahí, eh, joder No te jodas ¿Qué? ¿Ponemos la mira? Eh, a ver, chaval, tú tardas 8 horas Te lo digo siempre, tú vienes a ir a grabar A decirme que tengo que hacer Avisame cuando venga, ¿eh? ¿Puedes asegurar un poco esto? ¿Pero qué cojones? Hostia, está abajo, eh Voy a por él, espera Que se ha asomao Ahí, Javier, ahí, Javier Qué miedo Estoy en un soplo, eh Sopros estos, eh No había visto Bueno, sin palabras Sin palabras, Javier, sin palabras Espero que esto se pueda remontar Porque, vamos Me mató a Levan, ahí, todo tonto Que cara, me quita Lo que va a coger el Mufi Me deslocaliza a esta gente Pero, hombre Ahí, 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 ahí Hombre, ahí Un poco de inteligencia Coño ¿Por qué me sale Thatcher de Outbreak? Lo bugué, adiós Outbreak? What? Sí, me ha salido el... Ah, que eres tú Thatcher ¿A quién te habías cogido? Yo me cogió A, no sé por qué De repente Yo me cogí mal Ah, sí, y el Sob normal este ¿Qué se puso A? Pensé que era un niño rata Qué se puso A? No sé No sé No sé Qué se puso No sé Qué se puso Como el niño rata No sé ¿Qué se puso? Laca De repente ¿Qué se puso? No, 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 no. No. Grata sorpresa. Vaya, por Dios. Bueno, han matado al tontos al menos. Me he grandito. Joder, he fallado ¿Pero qué es esto? Y apartándome el C4, agachas Javi... No sé qué decir Que no está ahí, crack ¡Oh, my God! ¡Ay, la cabecita la tenías, cabrón! ¡Hijo de...! No, hombre La caballera le mató No lo tiró ¿Qué haces, Javi? En el cuarto de la izquierda hay una caballera Javi ¿Qué cojones haces? Que te calles Javi, está afuera y ya lo ves Creo que ha dado la vuelta, puedes meterte O al menos apuntar Desde ahí, apunta Aseguren el contenedor Vale, te va a venir por la izquierda probablemente O por la izquierda o por... O por... O por... Puto perro Tranquilte ese perro, sancho día, coño Voy a mover un momento Si pone... Cállate ¡Ajá! Chúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Jagsís Total Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor biológico. Voy a sacar mi haz en una manga. Como agua. ¿Qué opinas del resto? ¿Hm? ¿Es un dron de tucho o es un dron de mate? ¡Tío, es tonto! El contenedor biológico. ¡Sí! ¡Nos ha conseguido un dron! Será detectado si permanece en esta zona. ¡No! 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 Zorra, 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 zorra O sea, me puse a mirar la cámara Vino la Ashe, se quedó mirando para mí Para cuando la dejara Los atacantes están asegurando un biocontenedor Detengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Han dejado de intentar Bueno Cabeza fría, don Javier Me acaba de invitar a un guiri que tengo agregado A un grupo Bueno, Javi, toca Darle la vuelta Sí, con este equipo de mierda Que yo no he sonado, en verdad Que cabruna Que me tienes que ver a mí eso Ahí tirado, controlando el drone Llevo el drone hasta donde estoy yo Y de repente veo que tengo una Ashe Mirando para mí Me quito la cámara y me meto un tiro en la cabeza Nada más quitarla 10 segundos y fuera No me no No me no Tonto del culo Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Es que qué asco de juego, tío No entiendo la gente Entonces qué asco de gente Lo de juego Las dos cosas Y por qué nos ponen con esta gente El juego Venga Tranquilo, Javi Es que caen todos Tío, está caen de todos Casi, 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 casi La mato también Joder, no Me había salido otro más Va, a ver Ahora estamos en menos uno, ¿no? Sí Pues hay que llegar al cero Al menos No, estamos en cero Ganamos dos, perdimos dos ¿Qué dos ganamos? Una cuatro cero En litoral y en... Y en ningún lado más Y en ningún lado, sí Igual a menos uno Desastroso Bueno ¿Qué gente era esto? Confiemos en la próxima partida ¿Verdad que se van echando a una vista De la Fórmula 1? Vamos sobre el Fuerzas Episodio 1 A ver A las 9 y 12 Hacen 13 grados En Puebla de Lena Y 8 en Gijón A ver aquí A ver qué Temporado hay ahora 15 grados A las 10 y 18 Por la tarde 21 No está más ¿Qué ganas tengo de que llegue mañana? ¿Tú vas a dormir al final? ¿Vas a dormir al final? ¿A ti qué te parece? ¡Ole! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos! 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 No, pero van a volver Seguramente ¿Te imaginas que es el ringman? Localiza el encontredor de riesgo biológico Eso es que tiene que joder Este vayan 2 Bien hecho Bien hecho Contenedor de riesgo biológico localizado Enemigo a la vista Sótano Madre mía Te voy a mandar este tweet Bueno, pero Te mando este tweet Y tú mira En plan, entra en el que está refiriéndose Y los de arriba O sea Toda la composición La entidad No, cuando puede ser Tampoco tiene mucha importancia Venga Javier Buah, unas cabillas Qué asco Han regresado ¿Qué? ¿Entremos o qué? Sí No, nada No, tú primero Me voy a hacer de escudo Hay alguien por aquí Está ahí Que viene, que viene, que viene La tiré Miembro de los enemigos vivo Dejaré una llamadita Vamos Aseguren el contenedor de riesgo biológico Vamos Mira que la había oído por ahí Ahí Bueno Entrar Tranquilamente Bueno Garaje no Garaje no Garaje no Uno de ellos parece que no ha salido todavía Hay que aprovechar ahora que no está el otro Sí está Ya llegó El otro Que falta Se fueron dos Mira para arriba Mira para arriba Están todos Hostia puta No había mirado I'm so happy Y encima jugando Bueno da igual Pero va a llegar Desentrenado Joder El dron atacante El dron atacante ha localizado el contenedor biológico Justo en la cabeza El dron es nuestro Ah muy bien Me saltó otro dron y os lo cargasteis Faltan diez segundos Cinco segundos para la inserción Protégan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Que viene ahí Todo chetado hacia arriba Todo chetado Vamos, te has visto en peores iguales. Lo acabo de hacer, me trato junto. Si mato a esos dos no lo lees. No, no, no. No lo guardaré, no lo superé. Cuatro kills. Fuuu. Un tiro te ha tocado la julga. Si, si, si. Si ves a los que maté, que maté casi tres seguidos. Flipas. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. Bien hecho. Contenedor de riesgo biológico localizado. 10 segundos para la inserción. 5 segundos. Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Cuidado, espantra. Venga, mire es para atrás. La hibana es un poco tonta, eh. Osea, le estaba disparando desde la ventana. Venga para atrás. Reponiendo munición. Se que eran guays estos cabrones, eh. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. De la que me he salvado, tú. No sé desde donde me han disparado. Estamos todos aquí, mire. Estamos todos aquí, mire. ... Ayuda. Ahí hay un pulse. No, no, está abajo. Vamos a ir por las escaleras Cuidado sin prisa No queda un aliado No No Me Jodas Bueno, se puede Con uno menos Si podemos Por favor Bueno, Virgil nos vino bien al menos al juego garaje antes Si es que ganamos aquí ahora Porque igual todavía hasta perdemos en archivo ¿Quién sabe? El dron atacante ha localizado el contenedor El dron atacante ha localizado el contenedor El dron atacante ha localizado el contenedor Dron hackeado Buen disparo 10 segundos 5 segundos para la inserción Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Plaga lanzada Aquí No se lo cree ni ella Me disparó Por una pared No se lo No se lo creen Te lo leyes ? Ni siquiera Ni siquiera La vehicles Se lo peor compelling Lo atar No se as Están todos abajo. Ya está haciéndolo de siempre. No pinta bien, ¿eh? Debe localizar el contenedor de riesgo biológico. No, es que no vio. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Venga. Mira, ya sale ahí una tonta. Ha lanzado sus camaritas. ¿Dónde están? Un garaje, ¿eh? Es un genio, si no hay para abrir. Creo que esta la partemos, ¿eh? Tengo miedo, es que tengo miedo ya. ¡Dias! Es que se me va el tonto. ¡Dios! Hay más, ¿eh? ¿Eh? Frente de aquí. ¡Discursor desplegado! ¡Sótalo! ¿Tú y yo? No puedo por ese caer, es que me quedo mirando ocho horas para ahí y cuando no veo... Los aliados han sido eliminados. No, si perdemos un juego más a este juego de mierda. Que no están haciendo nada, nuestro compañero. Que siempre la misma historia, un gilipollas en Martín. Vamos a oficina. A ver si al menos empatamos, porque es que íbamos 2-0. Y nos han ganado 3 seguidas. Venga. ¿Qué hace? Abro aquí abajo. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es esto. El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico. He intentado localizarlo durante el asalto. Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. Un drone hackeado. Y al primer intento que viene. Se ha cargado mi drone. Bueno, yo la mira es un normal, eh. Bueno, no hay problema. No hay problema. Y ya está. Se va para abajo esto. Bien Javier. Tío, si le metí Es que flipo con este juego Tío, flipo ¿Qué hace Caroline, tío? Está la Caroline La he cagado de una manera ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Ayuda o no he lido Está muerta, está muerta No, pero hay alguien más Sí, ahí Está ahí, está ahí, se abre Va para allá ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué se ha ido otro? No me lo creo Es que cuanto más ganamos, más se va Debe haber que empezaba a morir Bueno, es la tonta de la mira Al quién se fue Ya dijo, hola Esto está más perdido ¿Vamos a barajar? Estamos Muertísimos, eh Este punto es mi punto favorito No sé si sabrás tú Que sé yo Estamos muertísimos, Javier No hay esperanza No hay esperanza Pero ninguna No hay esperanza Cierra aquí Vamos a ver si el otro No hay esperanza No hay esperanza No hay esperanza 10 segundos Desplegando SDA ¡Me estoy recargando! Faltan 5 segundos El buen atacante ha localizado el biocontenedor Bueno A ver cómo sale Vale, entran Vamos a entrar ¿Abrieron? Vamos a lanzar Tengo que romper ya Si te voy a otro dron Cuidado que no te van a comprar arriba ahora Necesito ir a jugar a todos Pero venir Ven, paquillador Ven Ven Shhh Me vienen por aquí Tío Cállate Y no me cambió la escopeta Se me puso a recargar automático Joder No pude Porque tenía uno Que era el que acaba de matar A Essie Que por el final Entró por el otro lado Que si echaba a correr Ya me mataba por la espalda Antes de llegar Es que ves Como es imposible Es que es imposible De llegar así Y ahora encima Atracando todavía Con los paletos estos Allá trincherados Como para ganar Busquen la posición del contenedor De riesgo biológico Quintado Ahí viene uno ya A reforzar Cabe ir encima Se van a confiar Se van a confiar Seguramente No se van a confiar ¿Entramos por la principal? Sí Que no suele ir muy bien Entrando por ahí Pero bueno No se matamos al menos A uno Que por ahí hay una cabreira Y van a estar arriba A los dos Se van a hacer algún Spawn trap Y le meten un tirito A la vez ¿Está abierto eso? Sí, creo que sí Sí Muerta Bueno Pues nada ¡Recego! ¡Me cago! Aquí está arriba ¿Puede ser? No, atrás No, atrás No, atrás ¿Qué hago? No sé Lo van a matar Que lo estoy viendo venir No Vale Un billet muerto Último miembro de los enemigos Vivo Vete abajo Vete abajo Te lo juegas Vale Está en la entrada Se la ha jugado Va a morir Está ahí ¡Vamos! Qué buena Vamos a garaje Con todo Porque es que En archivos Vamos a morir No se ha salvado O sea No se ha salvado Él ahora Yo no lo habría matado Seguramente Es que a garaje O a oficina No, oficina no Garaje no fue bien Lo que pasa es que La cago yo un poco Tengo miedo Tengo miedo Es que veo que vamos a quedar Uno pa' uno Y va a morir Y va a ser una decepción Total Desánimo Por favor Es que está pedo El dock este Que va a morir Se lo van a cargar Sin matar a nadie Empezamos Oh, drone de Twitch Uy, que lo he robado Hombre Póngala Joder Javi Te has cargado No, no, no Están vivos No, no Que te has cargado Uno de mis cacharros Cinco segundos Para mi atención El drone atacante Ha localizado El tiro contenedor Ah, me va a poner La cámara No, no No Que vienen ¿Dónde? Todos Chabal Vamos a llevar más no están aquí mirando por otro lado han abierto por escaleras lanzando un drone aquí está y fuera en el garaje no hay nadie en la puerta hay dos entra 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 y a mí me viene 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 hay otra ya 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 estoy agarrando se va con el drone sube arriba igual te abre la esta que da un enemigo vale está tocado el que queda he tocado quien es es let's graves si a barricad estas escaleras aseguro la puerta está aquí si siguen las escaleras abre abre por donde creo que está arriba o fuiste vosotros no sé estoy abajo vale está con el otro vamos vamos toma 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 muy buena madre mía ¡Suscríbete!